Bueno, es para mí un placer el tener con nosotros el día de hoy al Dr. Luis Alberto Pineda Cortés. Él es ingeniero electrónico por la Universidad de ANAWAC, maestro en ciencias computacionales por el TEC de Monterrey Campus Morelos y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia. El Dr. Pineda se desempeñó como ingeniero de diseño en la empresa Purumex, fue gerente del Centro de Cómputo de MSR en México y inició sus labores de investigación en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, donde se desempeñó como investigador en dos ocasiones, del 83 al 86 y del 92 al 98. Fue también investigador asociado en la Universidad de Edimburgo del 89 al 92. En 1998 se incorporó a Limas, en la UNAM, donde fue jefe del Departamento de Ciencias de la Computación del 98 al 2002 y nuevamente del 2005 al 2010. Actualmente es investigador titular B, PRI-DD e investigador nacional nivel 2. Es autor de 96 artículos arbitrados en revistas, libros y memorias de prestigio internacional, principalmente en áreas como inteligencia artificial, lingüística computacional, robots de servicio, reconocimiento del habla, procesamiento del lenguaje natural y computación gráfica. Actualmente se encuentra escribiendo el libro Diagrams and Knowledge Representation, que está orientado a foros de investigación y de posgrado. Ha participado como ponente en eventos internacionales en más de 60 ocasiones y ha impartido más de 70 conferencias magistrales en nuestro país. También ha participado en numerosos paneles y mesas redondas, tanto en México como en el extranjero, donde ha enfatizado reiteradamente la necesidad de fortalecer la autodeterminación tecnológica de México, en particular en tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha sido docente en diversos lugares, no solo en la UNAM, sino en la UFAD de Tabasco, el Seminés de Morelos, el TEC de Montagé Campus Morelos, también en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, y ha sido profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Liena. Ha supervisado a la fecha tres tesis doctorales, nueve de maestría y doce de licenciatura, todas concluidas y tiene otras en proceso. Fue fundador y coordinador del programa doctoral en computación entre Investigaciones Eléctricas y la Universidad de Salford, el Reino Unido, a través del cual se doctoraron cuatro investigadores del instituto y participó en los trabajos para la fundación de la maestría en computación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde enero de 2010 fue también coordinador de la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación, Remidec, y editor de la página y el boletín de dicha red. En 2014 coronó los trabajos para la creación de la Academia Mexicana de Computación, de la cual es el presidente fundador a partir de enero de 2015, y van a su rato libre, le gusta correr maracón también. Al doctor Luis Pineda, pues muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí en sin verstar, y con la distinción de la invitación de este centro, que me aprecio mucho. Les voy a platicarles algo que tiene que ver, pues que he estado pensando por mucho tiempo, acerca de los fundamentos de la computación. Y de hecho, pues la validez, bueno, la generalidad de la ciudad de la computación y la máquina de Turing. Y, bueno, pues como ustedes saben, o sea, toda serie científica se trata de modelar un modelo del mundo, y son dos cosas diferentes, una cosa es la teoría, y otra cosa es el mundo de un lado. Y conviene siempre, o sea, la ciencia se trata de ver la adecuación entre el modelo que uno tiene y el mundo que uno está viviendo. Y conviene siempre revisar las teorías ante las nuevas evidencias y ante el avance de la ciencia para ver qué temas adecuados son. Entonces, la validez de la teoría científica, yo diría tecnológica, en el caso de la computación, pues tiene que ver con la adecuación del que uno está modelando. Claro que a veces pasa que nosotros entendemos las teorías a través de los modelos y nos olvidamos un poquito del mundo, sobre todo cuando las teorías son un poco teóricas. Y entonces, jugamos a tener esos propios méritos, como me imagino que muchos conseguimos la computación por mucho tiempo, por muchos aspectos, donde está la teoría de la máquina de Turing, que de alguna manera define la computación. Y entonces, ese es el parámetro de referencia para pensar en los modelos computacionales. Pero después de todo, o sea, la máquina de Turing, como toda la teoría científica se referencia a lo que es el fenómeno de la computación. Y el fenómeno de la computación es un fenómeno de la naturaleza. Si ustedes quieren de carácter mental o de carácter psicológico, pues finalmente hay una computación en la naturaleza, y la máquina de Turing es el modelo. Entonces, conviene revisar qué tanto este modelo se adecua a la noción de computación que podemos tener de manera natural, y si encontramos que hay cosas que el modelo no captura, pues entonces es el momento de extender la teoría para que la capture más. Claro que en la máquina de Turing, brevemente, por la máquina de Turing ustedes recuerden que es una máquina de estados finitos, se escribe sobre una cinta, que es la memoria, y en la máquina de estados codificamos los algoritmos, y lo que ponemos en la cinta, en la configuración estándar, es el argumento de entrada, entonces tenemos, por ejemplo, 8, y esto actualmente la máquina hace algo, escribe sobre la cinta, y lo que ponemos en la cinta, es el argumento de entrada, durante el proceso hay muchos símbolos que se escriben, se borran, la máquina camina de la izquierda, camina de la derecha, etc., pero al final la condición termina y tenemos el valor de la condición. Y hay una correspondencia entre el algoritmo que está codificado en esa tabla, y nosotros como seres humanos, que pensamos que esa función es la condición de interpretación, y de hecho la máquina presupone la exposición de interpretación. Ahora, pues la máquina de Tuding computa una función cada máquina, y ustedes, bueno, y de hecho por estas razones, por el hecho de que son símbolos en un alfabeto que se manipulan, pues es el formato lingüístico, es decir, estamos trabajando con la imagen, entonces no importa lo que ustedes hagan en computación, no importa si son redes neuronales o son algoritmos genéticos, ustedes lo programan en una máquina de Tuding o Supordinario, y pues básicamente, pues están trabajando con un alfabeto simbólico en una representación lingüística. Y esta es una cosa súper básica de la computación. Ahora, una propiedad muy importante de las máquinas de Tuding, y la propiedad de la computabilidad, es que mientras más expresivo el sistema representacional, es menos trabajable. Es decir, más visita de la computación y tenemos problemas de complejidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en lenguajes formales, en la jerarquía de los lenguajes de Chomsky, donde los lenguajes de los segulares son los más concretos, tenemos facilidad de computar fácilmente con ellos, pero si no es una jerarquía hasta la máquina de Tuding generalizada, pues las producciones pueden ser no adaptables si tienen la producción de complejidad. Y dentro de la inteligencia artificial hay algo análogo, que se llama el Knowledge Representation Trade-Off, que es el compromiso de la representación del conocimiento, que básicamente dice que cuando hacemos una representación, si es suficientemente, el lenguaje es poco expresivo y la representación es concreta, pues podemos computar con ella, pero si el lenguaje es muy expresivo y expresamos abstracciones, entonces la computación se vuelve muy difícil hasta que llegue a un punto en el cual no podemos abstraer más. Entonces, eso se llama el Knowledge Representation Trade-Off. Y en concreto, una lección así básica es, computar con cosas concretas es fácil, computar con cosas abstractas es difícil y en muchos casos es imposible. Entonces, cada vez, todo esto realmente se refiere a que en la computación tenemos un compromiso entre representar la información de manera extensional, es decir, escribir la información directamente, explícitamente, sobre la memoria, sobre la cinta de la máquina de Turín, o intencionar, que es codificar en algoritmos o sistemas de representación frente a las abstracciones, y tenemos ese compromiso y una atención siempre entre mientras más abstracto, más fácil, cada vez un tiempo limitado al abstracto, y mientras más abstracto, más difícil, pero son computaciones más, digamos, generales. Ahora, como las máquinas de Turín las podemos enumerar y cada máquina corresponde a una función, entonces todas las funciones computables son las funciones que puede computar la máquina de Turín, y la tesis de Church, que es fundamental en la ciencia de la computación, nos dice que cualquier formalismo que sea suficientemente general, se puede reducir a la máquina de Turín como el modelo más general que hay. Y entonces tenemos, por ejemplo, formalismo equivalentes, la teoría de las funciones recursivas, la computación ABAPUS, que es la criatura de Von Neumann, el Caldurlán de la máquina de Spots, etc., que sabemos por teoría de la computación, que podemos tomar cualquier máquina y traducirla de un formato horto por un procedimiento reductivo perfectamente definido, que es lo que da soporte a la ciencia de Church. Claro que Church dijo de alguna manera, cuando habla de computación, o sea, la máquina de Turín es la máquina más potente que hay, y cualquier formalismo suficientemente general va a ser equivalente, pues pensaba en las funciones no computables, como el Harkin Problem, que de alguna manera, pues ninguno de esos formalismos puede resolver, y si alguna máquina, el Harkin Problem, de esa forma, pues va a ser más potente que una máquina de Turín. Lo cual está bien, está sentado sobre la teoría de las máquinas de Turín, y de alguna manera, tendremos a pensar, pues que la máquina de Turín es el formato horto más adecuado que hay para modelar el fenómeno que llamamos computación, aunque definido en sus propios términos, porque el Harkin Problem no tiene sentido fuera de la máquina de Turín, o sea, fuera de las funciones computables, independientemente de cuál sea el fenómeno computacional que estemos viendo de manera más general. Pero refutar la tesis de Turín, o sea, decir que hay una máquina más poderosa que la tesis de Turín, y refutar la tesis de Turín es algo muy complicado de hacer en computación, sobre todo si nosotros nos sentamos sobre los zapatos de la computación está definida sobre la propia máquina de Turín. Pero, ¿qué tan adecuada es la máquina de Turín para modelar diferentes mecanismos computacionales que a su vez modelan diferentes mecanismos computacionales del mundo? Por ejemplo, redes neuronales, automatos celulares, diferentes formas de alimentar procesos estocásticos, diferentes formatos de procesos distribuidos, agentes adaptivos, todo esto que hay en complejidad hoy en día, algoritmos autoorganizantes, etc. Big Data, lo pongo ahí, recientemente me tocó dejar un artículo por una revista muy importante, que decía que Big Data no es computable por una máquina de Turín, en algún sentido que esto sea. Entonces, se trata a veces de decir si estos formalismos se reducen a la máquina de Turín, a veces sí o a veces no, depende de las épocas, a veces los de redes normales dicen que no, que eso es diferente, y a veces dicen que no, si se reduce, etc. Depende en qué tamaño estén en las circunstancias. Pero en general, por un lado, lo aceptado es que sí son, aunque no modelo el fenómeno, que a nadie le importa, porque nadie en la comunidad de redes neuronales en su vida se va a preocupar en la práctica si la máquina de Turín modela las redes neuronales abogadamente o no, porque solicitó para lo que ellos hacen, y entonces el punto es, bueno, qué tan adecuado es el modelo computacional respecto al fenómeno mismo de la computación. La máquina de Turín y todas las máquinas de formaciones computacionales tiene una prueba muy importante que yo le llamo, bueno, se llama en general, reversibilidad. Y esa reversibilidad tiene que ver con la presentación de la información en los procesos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una memoria RAM en computadora, si yo escribo algo, pues espero que cuando yo la distribuya, pues sea lo mismo. O en una base de datos, si yo guardo una información en una base de datos, pues espero que cuando yo la distribuya, pues sea la misma información. Porque tengo pérdida de información, pues de alguna manera estoy perdiendo algo muy importante. Entonces, un requerimiento es que la información en términos de memoria sea reversible. Si no, la computación, pues de alguna manera es medio rara. La máquina de Turín es una máquina reversible por diseño. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el calco lambda, que es una de las formas de la computación equivalente a la máquina de Turín, donde hay dos pedagones básicas, que son la abstracción y la reducción, que son reversibles. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un predicado de forma pda, y puedo hacer una abstracción, decir, hay una función lambda x pdx, que a su vez puedo abstraer como una función de predicados y variables de pdx, donde ambos son variables, y eso es una abstracción. Entonces, construyo ese objeto matemático que es una función de alto orden, de orden superior, pero si yo le aplico los argumentos originales p y a, yo reduzco a lambda x pdx y luego pdx, y obtengo la misma información. Entonces, el proceso de reducción y el proceso de abstracción y el proceso de erupción es completamente reversible. No tengo pérdida de información. Entonces, es una propiedad esencial de la máquina de Turín y todos los formatos musicales. Ahora, les pregunto, ¿y estas máquinas son reversibles? Cuando yo tengo una red neuronal, o de los procesos en general, la información que yo meto al proceso me regresa, o tengo pérdida de información. Si yo hago una reducción de dimensionalidad en algún proceso estocástico, preservo la información, el proceso de reversión, puedo recuperar todo en un instituto inverso. Y la pregunta es, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Claro que yo lo veo normalmente como un problema del modelo que estoy generando, y no lo veo como un problema de la máquina en sí, porque sigo yo sentado sobre la máquina de Turín. Ahora, si yo hago una simulación con la máquina de Turín en estos procesos, pues sí, ahí la reversibilidad es una cuestión de procesos. Pero, ¿qué tal si los implemento directamente? ¿Qué tal si yo implemento una red neuronal directamente como unidades distribuidas de proceso, sin un control central? Entonces, ya no habló de la simulación, y entonces diría yo, ¿el proceso es reversible o no es reversible? Y si es reversible, entonces, ¿en qué sentido lo es? Entonces, no es tan claro, no es tan claro que estos procesos, o estas máquinas, que en estos procesos, realmente, o sea, que la máquina de Turín sea tan adecuada para modelarlos, al menos en alguno de los aspectos. Pero, como les decía, nadie se va a morir por no reducir una red neuronal a la imagen de Turín equivalente, porque, pues, lo está haciendo para otra cosa. Pero, claro que sería bueno tener una teoría de la computación que fuera suficientemente comprensiva y si fuera adecuada para modelar todos los fenómenos de Turín humana. Otro proceso que no es reversible son las memorias y los procesos biológicos. Por ejemplo, la memoria humana. Si yo recuerdo algo, lo meto en mi memoria, cuando yo lo recuerdo, pues, normalmente lo recuerdo de manera deformada. O sea, hay muchos estudios de memoria de hace mucho tiempo que muestran que el proceso de recordar es una demostración. Y el proceso de guardar información es una abstracción. Y hay pérdida de información. El proceso no es reversible. Entonces, de alguna manera, sí con eso son los procesos computacionales. Debo, procesos informacionales, porque, de hecho, pensamos que la mente es un proceso de información en algún sentido, que no es reversible. Entonces, si hay máquinas que no son reversibles, y aquí la pregunta es, ¿puede una máquina que no sea reversible hacer cosas que no puede ser una máquina de Turín? Entonces, si la memoria humana o algún proceso de la mente que no es reversible, si no fuera reversible, ya sea algo más poderoso que una máquina de Turín, por ejemplo, programar un robot, pues diríamos que hay una máquina más poderosa que la máquina de Turín en algún sentido. No necesariamente en el sentido que puedas computar la función del paro, pero en un sentido que está haciendo algo que es mucho más complejo que todos los seres biológicos que hacemos de manera natural, de hecho, desde escalas filogenéticas muy limitadas a los otros, y sin embargo, que cuando menos la tecnología computacional hoy en día no puede hacer. Como los robots de servicio hoy en día que ven y abren y todo, pero si ustedes están en una competencia, yo hago robots de servicio, voy a tomar los internacionales, y veo cómo ven y cómo abren, y me comparo con los seres humanos, pues el gap es todo el día. Entonces ahí se necesita una prueba de existencia, que la máquina de Turín realmente haga todas estas cosas, no nada más que diga que las haga porque puede computar todas las funciones. Y si efectivamente el cerebro o la mente de algún animal o de los seres humanos hace cosas que la máquina de Turín no hace, entonces de alguna manera quiere decir que el modelo de la máquina de Turín no es realmente universal para todas las computaciones, sino nada para cierto tipo de computaciones. Nos conviene revisar el libro. Ahora, hay una propiedad que es menos popular, menos conocida, pero es fundamental a la máquina de Turín, bueno, sí es conocida, pero en tal vez no por este hombre, que es la determinación de los profumatos computacionales. Y esto quiere decir que en la máquina de Turín está perfectamente bien determinado a quién pertenece cada símbolo en una representación en relación a su representación compleja. Entonces, si yo tengo el símbolo A aquí, que es un símbolo básico del alfabeto, sé que pertenece a la palabra AMA, y eso está perfectamente determinado. Y todo símbolo en una representación básica o parcial está incluido de manera perfectamente determinada en una representación más compleja. De hecho, en la máquina de Turín hacemos composición, y eso en todas las vertientes de la máquina. ¿Y cómo sería algo no determinado? Sería, por ejemplo, que tuviéramos esto. Todos reconocieron que ese es un talíndrome de Sor Juana, pero a la mujer a Sor Juana le hubiera gustado decirla así. Eva ama ave, pero que ma ave. Pero si hacemos esto, resulta que estos dos símbolos ya no están perfectamente determinados a qué máquina pertenece. Perdón, ¿a qué palabra pertenece? Porque pertenece a la palabra anterior y a la palabra ex. Y este es un fenómeno que algún teórico podría decir, no, es que está mal escrito hay que ponerle un espacio en medio. Y de hecho, en la historia de la escritura así sucedió, originalmente los lenguajes alfabeticos no llevaban espacios en medio. El espacio es una convención tipográfica que surgió posteriormente y de hecho se leían, eran para la lectura, no eran para el pensamiento. Entonces cuando San Agustín empezó a leer en voz baja todos le decían ¿viste cuáles? ¿Cómo lees sin hablar? Y por supuesto, el que interpretaba le ponía los espacios, pero él así no estaba. Es una convención, pero sin embargo no usarla, crea que los símbolos no están perfectamente determinados. Y entonces, ¿qué hace aquí una máquina de Turing? Bueno, es que aquí está todavía muy determinado de alguna forma porque hay una disyunción, pero una disyunción en el caso de que pertenece a ambas, A pertenece a Eva y A pertenece a Eva. Entonces queda determinado por ese caso de la disyunción. Entonces, resumiendo esta propiedad de determinación, lo resumo así, una instancia de una estructura compuesta se compone de estructuras más simples y cada instancia de estructura simple con una parte de una sola instancia de una estructura compuesta, no más. Entonces, esto hace que los contenidos estén en cápsulas, en todas las representaciones, en cápsulas de memoria, lo cual tiene como consecuencia de que si los contenidos están relacionados entre sí, pero están encapsulados, entonces la relación tiene que guardarse en una tercera cápsula, porque no puede estar guardada ahí. ¿Qué es la metáfora de la máquina de Turín como cajones? La memoria la guardamos, abrimos un cajón, guardamos el contenido y lo cerramos, pero si tenemos una cajonera con memorias, con contenidos relacionados, eso no lo sabe la memoria, porque para abrir los cajones, sacar los contenidos y compararlos por fuera. Y eso no sucede en la memoria biológica, donde los contenidos que yo guardo, Carlos me invitó a esta plática, esta contenida está relacionada con el que yo no tuve un hermano que estudió aquí su doctorado en el simple estatus con su relación. Eso está directamente en mi memoria y no tengo que saber cuál es la dirección de memoria para un recuerdo y la dirección para la otra para poderlo saber. Y eso, esa relación directa no lo permite la metáfora de la caja. Ahora, vamos a cambiar de formato de la máquina de Turín. Vamos a aumentarle, en lugar de una cinta, vamos a tener una patrilla. Y vamos a un algoritmo de suma. Que tengo una función estándar y voy a poner aquí el argumento 1 y aquí el argumento 2 y aquí el resultado. Y entonces, la máquina de Turín tiene el algoritmo, el escáner, etc., la función estándar. Aquí no hay ningún movimiento, es la máquina de Turín nada más que estamos aumentando, que además de mover la izquierda a la derecha, también se movería para abajo, pero al menos exactamente igual. que de hecho me parece, yo creo que Turín estaba pensando mucho en este tipo de procesos cuando diseñó la máquina de Turín y lo que hizo fue la simplificación más básica de las operaciones que hacemos sobre la cuadrícula que nos dicen en el primario para poder la máquina generalizar. Entonces aquí no tenemos ningún problema, cambiar el formato es una máquina de Turín. Pero ¿qué tal si pasamos a esto como los lucigramas? Aparecen esas cosas como que tengo Amar, María, y tengo la A. ¿Por qué no? Entonces resulta que esta A de aquí pertenece a una unidad de la computación final y pertenece. Para que si yo les pregunto ¿a quién pertenece? O sea, ¿cómo está determinado eso? Pues no es una cuestión de probabilidades, no es que digamos la probabilidad que pertenezca a A más es uno y la probabilidad que pertenezca a María es uno porque de hecho la probabilidad sería dos sin dos probabilidades. Entonces no es una cuestión de qué tan probable es que la A pertenezca a una, es un cuestión muy diferente, es que qué tan determinado está que ese símbolo pertenezca a una representación. Y claro que sabemos qué pertenece a los dos. Esto es una cuestión de una disyunción. Es decir, el formato, el formato bidimensional permite que se exprese la disyunción donde A pertenece a amar o A pertenece a María. Es una disyunción que está expresada directamente por el formato de computación. Es decir, no necesitamos una sintaxis en un analógico simplemente por cómo están las cosas estar en un limitado. Claro que es una disyunción perfectamente determinada. Entonces, si vemos la tabla de la disyunción telor, este, normal, pues estamos nada más hablando de este caso, es el caso 1,1 y el valor de 1. Entonces, sigue estando perfectamente determinado a quién pertenece, aunque está en una disyunción, pero resulta que estamos hablando nada más de este reino de la tabla, que es la más concreta de todas las posibles abstracciones. Está la abstracción porque es telor, Fernando está usando este reino de la tabla. Sería muy interesante, bueno, y esta propiedad de representar la disyunción de manera directa y utilizar los otros reino de la tabla para hacer una abstracción a donde podríamos ir. Bueno, pues les voy a poner un caso de representar las funciones discretas donde tenemos aquí el dominio, aquí tenemos el rango, una columna para cada argumento, un término para cada valor, están numeradas, esta es una numeración en base de un número base n, que es 7, de 4 dígitos, y esta es la función 1247 en esta numeración. Entonces, esta numeración nos permite enumerar todas las funciones discretas con una carmoneridad de un dominio de un rango. Entonces, aquí tengo lo que tengo es una representación gráfica de una función. Ahora, la puedo abstraer. Yo puedo abstraer dos funciones, supónese que tengo esta función que tiene el número 1247 en base 7 y la número 12645 en base 7 y las abstraigo simplemente haciendo el odd de Zelda. y lo que tengo aquí es una relación. Esta relación resulta que suma los argumentos para los que son separados, están separados, pero hay un argumento que está en común. Aquí, este, este. Y si yo les pregunto, ese argumento, ¿quién contribuyó de las funciones sobre las que hizo la extracción a la formación de este argumento? Entonces, queda no determinado. Porque puede ser a esta o a esta. Después se ponen interesantes y puedo hacer, digamos, unas tracciones sobre abstracciones y entonces empezarás a destruir una tabla, una relación que representa la abstracción de funciones y abstracciones de manera purísima. Ahora, pero si yo pongo, tengo que quitar si la computación no se recibe. Entonces, puedo hacer, defino la función de reducción, donde es la función inversa que a una abstracción le quito una función y obtengo la función de una abstracción más básica. Que es exactamente lo que hicimos en la reducción beta en el cálculo de la. Nada más que está hecho para muchos de los incidentes. Entonces, tengo aquí la reducción de la función, aquí otra de otra función. Y lo importante es que a esta abstracción que yo la quede de esta función y de esta función le quito esto y básicamente saco su contenido y me quedo con la abstracción básica. Y esto lo puedo hacer también a nivel de abstracciones con abstracciones. Son dos abstracciones. Entonces, una abstracción más grande le quito una abstracción más sencilla y si la abstracción realmente está contenida, pues obtengo esta función hasta lo básico que puedo reconstruir mi función básica. Ahora, estas operaciones son operaciones entre células y columnas abstraer sobre dos funciones o hacer una reducción, lo cual, digamos, que si yo logro computar funciones por este cálculo AMDA que es diagramático, lo puedo hacer de una forma tremendamente paralelada. Porque simplemente son operaciones muy sencillas en vez de ser las anexas o adyacentes en el formato de comunicación. Ahora, la pregunta, ¿esta abstracción y su reducción son reversibles? Entonces, cuando abstraemos, si los argumentos son comunes quedan compactados en las mismas células. Pero ya no sabemos muy bien quién contribuyó. Entonces, para ser reversibles tendría que ser posible extraerlos y que los podríamos recuperar en el mismo objeto de la misma infracción. Y resulta que no. Resulta que no son reversibles. Yo tengo la infracción en una sola columna donde tengo el valor 2,4 y la abstraigo con la infracción que tiene nada más 2 y luego lo vuelvo a reducir y resulta que me queda nada más 4. Y la infracción que tiene un 4 es diferente a la que tiene 2 más 4. En sí, hubo pérdida de infracción. Entonces, en este proceso una función que tenía este valor un argumento que tenía valor de 2 a la abstraigo con la función que tenía 2 y 4 y recuperaron pierdo la información. Entonces, hay pérdida. Esto es bien interesante. Cuando yo estaba haciendo esto yo quería lo contrario. Yo quería hacer un cálculo de funciones diagramáticas que fuera reversible. Pero resultó que no era reversible. Entonces, primero, dejé de trabajar en mociones con muchos años y me dije esto es muy interesante que no sea reversible. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, como no es reversible, entonces tenemos que tener una definición de la reducción que no es simplemente la resta. Y la reducción de más o menos que es si tenemos la reducción de una abstracción con la misma o sea, esta es la abstracción que estamos reduciendo si la abstracción es un argumento que estamos metiendo entonces creemos la abstracción y sacamos esta misma abstracción nos crea una abstracción que es prima es phi prima en vez de phi que defino yo en primera instancia como la abstracción más específica esta gama prima es la abstracción más específica que se asume a gama siempre y cuando no sean iguales porque son iguales entonces se cancela todo y con nuestra fin restamos todo y queda la abstracción entonces lo que muestra este pequeño ejemplo es que la indeterminación de la representación que es una cuestión de abstracción no una cuestión de probabilidad introduce que la máquina no sea reversible o sea lo que nos hace que la máquina no sea reversible es que hay indeterminación en las ceras o sea a quien pertenece entonces quiere decir que hay una noción de entropía porque justamente cuando algo está perfectamente determinado la entropía es cero pero mientras la entropía se sigue mientras se empieza a ver cosas indeterminadas entonces la entropía aumenta y en este formato ¿qué es la indeterminación? pues es una abstracción donde tenemos argumentos que pueden tener no un solo valor como se pone la función sino varios posibles valores de tal manera que para cada argumento que tenemos en la función si pueden tener varios valores mientras más valores sean posibles entonces quiere decir que el valor de ese argumento en la fracción es la más y si tomamos el promedio de la indeterminación de esos valores para todos los argumentos tenemos una entropía que básicamente es una medida normalizada que da qué tan determinada es toda la abstracción por supuesto si llenamos completamente marcamos a todas las celdas la abstracción es máxima y no podemos diferenciar nada porque todas las celdas están llenas y si nada más tenemos una sola barca en cada columna entonces estamos representando una función y la otra planta la entropía es cero porque está perfectamente perfecta entonces podemos complicar esto y poner además de los blancos y los matas podemos poner menos que en sí restricciones es decir que sabemos que hay ciertos encuentros matemáticos ciertas funciones cuyos argumentos no pueden tener returbadores por lo tanto representamos con estos menos y entonces eso hace que nuestra representación cambie nuestra función de abstracción porque la abstracción tiene que llevarse a las restricciones y también la reducción tiene que tomar en cuenta las restricciones para poder sacar la información y tenemos un sistema bastante generativo de información con estas reducciones con restricciones aquí también si producimos esto la entropía cambia porque ahora si tenemos restricciones están perfectamente determinadas no aumentan la entropía pero si tenemos marcas están no determinadas porque son posibles valores entonces aumentan la entropía pero no tanto y tenemos blancos que son no nada marcado que eso aumenta la entropía mucho más porque está perfectamente en la entropía y entonces tenemos una fórmula de reducción más necesitamos una fórmula de reducción más conservadora y en este caso una reducción aquí simplemente la defino como la restricción menos específica que queda subsumida por el proceso que usted ha introducido con esa entropía correspondiente que tome en cuenta el diferente grado de determinación que producen las restricciones sobre la representación entonces no quiero entrar en mucho detalle nada más yo quiero llegar a esto o sea que lo que estamos haciendo aquí es introduciendo la entropía como un parámetro de la representación de la representación que significa qué tan indeterminados están los símbolos en la representación y en particular cuál es el grado o nivel de indeterminación promedio de las celdas en procesos o memoria en el proceso o de hecho además general cuál es el nivel o grado de indeterminación de una abstracción de su componente y todo esto es muy interesante porque ustedes saben que la entropía no fue una parte de la entropía de la mutabilidad ustedes han un libro de teorías de mutabilidad y la palabra entropía no aparece han un libro de modos formales y la palabra entropía no aparece porque una solución básica le reitero de la teoría de la mutabilidad es que los símbolos en las representaciones están perfectamente y de aquí pasamos a que este tipo de objeto pues es una memoria asociativa también en oposición de una memoria rar porque una memoria asociativa es como la memoria humana la memoria asociativa porque cuando yo consulto a la memoria obviamente no digo en qué neurona está guardado tu recuerdo yo paso por una cafetería y vuelvo al café y el blog del café me hace recordar que hace 10 años en esa cafetería yo me senté con carne a tomar un café y que platicamos acerca de la imposibilidad de interrumpir en la computación bueno es cierto por supuesto o sea que platicamos pero también nos venimos a tomar el café pero también quiero decirles que la memoria trabaja por asociación entonces cuando consulta la memoria la pista o la llave es lo que yo estoy consultando lo cual es un poquito raro porque la memoria si estás consultando pues para qué lo sacas de la memoria entonces no pero lo que pasa es que quiero saber si está en la memoria quiero sacar el recuerdo de la memoria que es como computar una función característica ese recuerdo está en esta colección de recuerdos sí o no o a lo mejor mi clube o mi llave no es completa es un recuerdo parcial y digo ese recuerdo parcial con qué recuerdos está en la memoria relacionado y entonces entro a la memoria y saco los recuerdos relacionados entonces por eso es insuciativo así que evito completamente la necesidad de extraer abrir un cajón por su dirección y sacar un recuerdo lo que hago es por contenido ok bueno lo que tenemos aquí es una memoria insuciativa porque las abstracciones justamente si cada función representa a una imagen a ser guardada de la memoria entonces las abstracciones son colecciones de imágenes guardadas de la memoria y además son colecciones que están relacionadas porque en aquellos argumentos en los cuales coinciden con el valor pues quiere decir que para ese argumento se parece que están relacionadas y consultar a la memoria quiere decir verificar o recuperar información bueno las tres operaciones son ahorita voy a eso pero recuperar información pues quiere decir computar esta función característica por ejemplo piensen no en funciones sino piensen por ejemplo en estructuras de atributos de valor que manejamos en computación en todos lados no tenemos un conjunto de atributos que caracterizan un objeto y tenemos sus posibles valores entonces cada objeto que tiene un valor asignado a cada atributo es una función por ejemplo las imágenes zip entonces quiere decir que si yo tomo una imagen zip de un objeto y lo represento como una función lo puedo guardar en este formato y luego al siguiente imagen zip tomo la fotografía y lo abstraigo y tengo una imagen abstracta de ese objeto entonces con una cámara voy tomo 30 segundos de la imagen obtengo 30 descriptores y los abstraigo y lo que obtengo es una imagen bastante estable en el tiempo de ese objeto porque sus atributos van a ser similares si la imagen tiene cierta coherencia espacial entonces este algoritmo sí pues es como moderar a la a la percepción que toma el buffer de entrada cuando yo coloco mi imagen de píxeles y la converte en una estructura atributo valor es como moderar la percepción que es más o menos decir yo tengo una imagen retomotópica en cualquier modalidad que es un popper y de alguna manera la converte en una estructura atributo valor y una vez que la tengo como atributo valor entonces la puedo almacenar en la misma y imágenes semejantes las voy a poder recuperar a través del único segundo entonces definimos la memoria excesiva tengo una una memoria que es la abstracción gamma phi y tengo el club o la llave que es gamma phi entonces cuando yo hago una abstracción obtengo un nuevo estado de la memoria entonces la superación de recuperación la defino así almacenamiento es simplemente la abstracción la memoria la trago con el objeto a recordar yo tengo un nuevo estado de la memoria entonces directamente el reconocimiento es la reducción más la abstracción yo tengo una memoria y tengo un objeto que es el club o la pista que quiero recordar y entonces reduzo y si puedo reducir quiere decir que esa memoria si está contenida en la memoria claro que la operación es destructiva porque lo que hace la reducción es sacarle el recuerdo o sea si yo tengo el recuerdo y lo trato de comparar lo que me queda de la reducción es que tengo la memoria pero sin el recuerdo se lo saqué entonces por eso recordar es primero ver que efectivamente tengo ese recuerdo y después hacer la abstracción con lo que me quedó la reducción con el recuerdo la memoria original entonces aquí es con sí con el recuerdo original aquí está mal y tengo la memoria de esta es decir tengo la memoria con tal un recuerdo lo saco entonces veo que sí recordé que sí reconocí y luego lo vuelvo a restaurar ahora la recuperación está más compleja porque recuperar no quiere decir nada más reconocer sino recuperar quiere decir extraer información de este objeto nada más que cuando construye esas tracciones la información queda justamente confundida porque está en esta matriz que simplemente es una tabla con celdas marcadas o no marcadas entonces ya no sé o sea cuando yo hago la recuperación saco el recuerdo pero no me queda de la memoria entonces si yo quiero información útil entonces tengo que hacer algo más y aquí veo que en esta notación tiene la importancia de las funciones que cada una de las funciones y las abstracciones tiene su identificador que es una simbólica lo cual me permite que a la par de construir abstracciones diagramáticas puedo yo construir una jerarquía o una lápiz de relaciones de subsunción donde esta relación representa la abstracción y esta es una estructura dual pero ya en el dominio simbólico que representa exactamente la información entonces aquí lo pierdo porque en esa tabla simplemente voy escribiendo en el bóker marcando las celdas perdido o apagado me sirve para recuperar directamente pero no me sirve necesariamente para recibir información otro tipo de información pero esta sí porque con esta estructura simbólica yo puedo hacer estos nodos pues información de otro tipo que pueda ser útil para recuperar la información por ejemplo las imágenes asociadas a los objetos con los que yo construí la situación originalmente entonces un reconocimiento requiere igual requiere extraer la información es como recuperar pero además calcular el índice de la evolución de la situación correspondiente y después ingresar a la jerarquía o látis el mundo simbólico y buscar por vecindad los nodos que se le parecen y de esa manera recuperar la información simbólica entonces que hay esta línea o sea sí necesitamos la información simbólica pero no necesariamente todo está en la información simbólica bueno entonces en base a estos conceptos hay este dispositivo que básicamente es lo que hace que es una demora objetiva y somete una patente para guardar imágenes donde tenemos que este live de aquí son procesadores cada uno es una celda activa que se comunica con las celdas paralelas directamente y puede ser las operaciones de abstracción y recuperación celda-celda o columna-columna esta celda guarda la memoria aquí hay un buffer de entrada que es donde se guarda el argumento de la memoria este es un buffer de trabajo para convertir información serial en una celda paralela aquí tenemos otro buffer de trabajo para guardar el resultado de la reducción ya que la reducción es destructiva entonces con estas cuatro layers de procesadores paralelos más los controles que es un input amplio para entrar en celda y paralelas y un proceso para capturar la entropía de la fracción y así como son los dictadores que tenemos un dispositivo de una recetiva que es sujeto a un instrumento y esta parte de aquí a través de estos objetos se componía con una computadora extraordinaria donde se lleva a cabo la identificación simbólica que es actual a este y jala entonces tenemos este experimento piloto vamos a una base de dígitos del 0 al 9 escrito se hizo para cheques básicamente a lo mejor la conoce de cune de un recurso hay 70.000 instancias de dígitos del 0 al 9 y tomamos imágenes de 28 por 28 píxeles donde hay 256 toneladas y modelamos el proceso de percepción es decir cómo mapear estos matrices que son el buffer de entrada a 11 atributos hicimos por una vez negronar con una etapa de 4 capas con una etapa composicional y al final una etapa conexa simple con 625 atributos de entrada más las 10 etapas entonces entrenamos con esta lo que hicimos fue dos experimentos en el primero entrenamos a la rienda jornal para distinguir a los dígitos lo cual se puede hacer con un acto de precisión con las 60.000 instancias que están balanceadas entre los 10 dígitos y dejamos 10.000 instancias para robar y después sustituimos a la última capa de la red neuronal con hexa la quitamos y pusimos el amor de sitio directamente la quitamos al clasificador completamente entonces volvimos a crear la memoria con las 60.000 instancias que es el contenido de hecho usamos una memoria para cada uno de los dígitos 10 memorias en paralelo el 0 al 9 las entrenamos a cada una de ellas quitamos la capa de decisión al clasificador y pusimos 10 registros de memorias como estos registros que les enseñé 10 uno para cada uno y probamos con 10.000 unidades de prueba además los valores de las capas de salida de los siguientes contribuentos eran valores reales que venían entre 0 y 10 más o menos eso daba la red convulsional no sabía que hacer una cuantización de la salida pero no sabíamos muy bien qué tantos niveles necesitamos en la rejilla para que esto funcionara bien entonces tratamos simplemente desde 1 hasta 250 512 con todas las potencias de la salida entonces el primer experimento es un registro de memoria por cada vídeo este es el resultado por medio de las 10 unidades de memoria para todas estas distancias entonces vemos aquí que esta es la precisión y esta aquí es la recuperación entonces si tenemos un solo nivel es decir un solo renglón en la rejilla son 625 valores por un solo renglón pues todo está confundido todo es uno no se puede distinguir nada entonces por eso el retorno o sea todo se acepta porque pues es esta es la rejilla completamente densa o sea para conocer a todo independiente de que sea con este pero la precisión es muy baja que porque solamente algunos son realmente cuerpo en la liga pero rapidísimo en dos renglones subí aquí y en cuatro renglones tenemos 98% de precisión y todavía un record casi 98% y como esperábamos la entropía del proceso mientras más tenemos rejillas pues la entropía del proceso va siendo más alta ahora como ven si vamos aumentando la rejilla hasta los 512 la presión va aumentando hasta prácticamente y aquí el record si empieza a bajar porque lo que estamos haciendo es que estamos teniendo rejillas menos densas donde los estamos marcando menos entonces obviamente pues va los blancos para poder tener le van bajando rápidamente y efectivamente el record funciona muy bien ahora los dígitos del 0 al 9 son como conceptos diferentes pero nada nos previene que sea en el mismo registro de moda aceptiva para guardar dos conceptos diferentes en el mismo registro al fin y al cabo por su distribución de abstracción de exceso diferente de letra de la parte pública entonces hicimos eso entonces en el premeto dos almacenamos dos dígitos en cada registro y el promedio fue este es el mismo tipo de gráfica pero corrida hacia la derecha donde como tenemos el uno y el cinco y el cuatro y el tres en la misma memoria entonces el informe está más confundido entonces las memorias tienen un entro que ama y entonces el record baja igual también y la precisión te tarda un poquito más en llegar llega a cuatro pero llega a un nivel un poquito más bajo como 96 95 y luego sube un poquito más hasta como 99 casi 98 9 casi aquí se junta con la record y todavía en los 16 sigue siendo muy buena la relación de precisión y record pero ya necesitamos ya 16 niveles de la regina y luego ya empieza a decaer el record aunque la precisión sigue aumentando como en el caso entonces si podemos guardar conceptos separados en la memoria pero el costo es que sube la entropía y aparte necesitamos subir el nivel de registros lo cual es costo ¿verdad? costa de memoria pero piensen ustedes que esto está dirigido a no simular una máquina de turismo y va a ser con procesadores ya mente distribuidos o sea con un circuito integrado donde cada rejilla cada celda hace un procesador que hace el OR con el procesador anexo y de esa manera esa operación se hace inmediatamente de tal manera que la abstracción o la reducción son operaciones que tomen dos, tres o cuatro pasos de cómputo lo cual es así pero por supuesto aumentar los niveles es poner otro nivel que cuesta y de hecho plausiblemente biológicamente pues gastaría mucho que enseñe ustedes una memoria biológica y de hecho la estructuridad de la operación en una memoria digamos mal que tenga un recurso restringido pues incluso el buffer para guardar la reducción saldría demasiado caro y entonces la operación de reducción destructiva entonces la memoria cada vez que recuerda algo cada vez que hay un reconocimiento se auto-destruye entonces la memoria no es posible aquí la memoria no es posible por eso cuando recordamos algo pues también puede que olvidemos otras cosas así les pase y no es porque decaiga la memoria sino es porque simplemente estamos encimando la información sobre ello entonces después de este pequeño ejemplo robo la pregunta estos formalismos o sea ¿qué tan adecuada la máquina de estudio es para estos formalismos? ¿qué tan útil es el modelo de Turing para pensar en esto? porque yo creo que lo que pasa con redes neuronales con automas celulares con esos procesos es que es lo mismo o sea tienen indeterminación en las representaciones pero no lo ponen en el modelo computacional sino en la aplicación porque siguen usando computadores digitales ordinales y digo claro si simulas una máquina de Turing pues claro que la máquina se absorbe una máquina de Turing pero lo interesante de estas imágenes es que no la es una máquina de seriedad sino que construye directamente en el red de los procesadores y de hecho si es un proceso distribuido aunque cada nudo sea una máquina de Turing de todas maneras la distribución de los procesos te crea procesos distribuidos reales ¿pero por qué incluyes automotas celulares en esa lista? porque vengo aquí y luego aquí hay gente que hace que no se diga pero esos son muy deterministas pues sí pero podrías pensar los que hacen operaciones en paralelo con estas regílias paralelas y podrían darse tipo de determinación o sea tú pensarías en automotas celulares como células que son celdas básicamente que se comunican entre sí y con reglas muy definidas reglas muy definidas pero o sea si tú investigas la representación podría ser que hay determinadas pero a lo mejor no son tan determinadas no lo sé muy bien la verdad lo puse simplemente por dar mecanismos alternativos de gente que los utiliza y en ocasiones es decir que no se conforman con la máquina y la gente de todos los celulares eso te dice que la máquina de nosotros no son máquinas de YouTube eso sí te lo dice algunos porque tampoco se ponen muy de acuerdo porque también es como por modas hay veces que están muy militantes y a veces que les da un poquito de miedo de decir que no son las cosas como Sansón pero es un proceso distribuido hay memorias locales etcétera etcétera ahora yo no sé si las normas de celulares han estudiado la determinación de la información en las celdas y será perfectamente determinada pero una de las cosas que justamente da la representación gráfica distribuida es que esa determinación no necesariamente se da y da origen a la abstracción y entonces la representación de abstracciones es lo que nos da esta potencia computacional porque estamos representando abstracciones claro que el coste es perder la reversibilidad y en este ejemplo en particular la memoria sustituye al clasificador se dan cuenta de eso lo cual para mi es bastante interesante porque el clasificador como que siempre es algo muy raro el clasificador o sea tengamos en la cabeza un clasificador para estas cosas habría que aprenderlo o saberlo entonces de manera natural como que el mecanismo de la representación real debe de alguna manera ser la clasificación porque es demasiado costosa la clasificación y clasificación no es abstracción o sea la abstracción tiene que ver con indeterminación de la información y la clasificación tiene que ver con distribución grupos etc y lo que estamos hablando de aquí es diversibilidad por la falta de determinación del formato de computación que de hecho es lo que nos da la potencia del cómputo que creo que está implícita en este tipo de esquemas que estoy entendiendo entonces yo digo que estos procesos podrían estudiarse de otra manera porque no estudian así o sea tampoco en redes neuronales una red neuronal dice la entropía de esta red es tal tampoco está en la red estándar aunque haya gente que haya estudiado con entropía de neuronales el formalismo en sí tampoco tiene la entropía independientemente de que es obvio que cualquier unidad en la red neuronal contribuye parcialmente a diferentes conceptos que están relacionados en la distribución pero no es un parámetro de la computación entonces lo que yo sugiero es que si introducimos la entropía como un parámetro de la computación entonces abrimos las posibilidades de los modelos computacionales ahora otra pregunta interesante es ¿por qué sube la entropía? y sube por dos razones aparentemente muy bien una es muy natural o sea la primera razón por la que sube la entropía es porque estamos agregando imágenes y vamos llenando el buffer hasta que se llene completamente el buffer y ya no es útil porque una vez que el buffer está muy denso pues cualquier cosa que le pongamos para decir sí si tiene todo cualquier cosa pues la tiene sí es trivial es como la gramática que te distingue todas las oraciones bien formadas pero también también en el lenguaje todas las oraciones bien formadas no te distingue nada entonces si tú llenas la matriz pues ya no distingues nada porque es una entropía muy alta entonces la parte natural que si tú tienes una imagen y la empiezas a llenar 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 entonces ya en un momento que la entropía es suficientemente alta ya no te puedo diferenciar de manera útil que es lo que mostró la gráfica que presenté que después de cierto nivel la entropía es tan alta y ya no te sirve como memoria es como la medida de capacidad de la memoria sucesiva la infectiva de hecho pero hay otra razón por la parte de la empiezas y esa razón es cuando se guardan imágenes no relacionadas entre sí dos conceptos no relacionados por ejemplo en estos ejemplos que les di aquí tenemos esta abstracción y esta función construimos las funciones que son bastante diferentes escritos por sin un argumento pero si a la función resultante le quitamos la función uno recuperamos la función dos y a la función resultante la función dos la quitamos y recuperamos la función uno o sea que fue reversible tenía nada más un argumento en común pero nada más uno que era como el orden del 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 este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el ejemplo de Amar y María y el crucigrano memoria suceptiva entonces como los conceptos son diferentes se guardan en diferentes distribuciones pero contribuyen a la entropía porque cada quien pone su valor de su argumento en la sala correspondiente pero es recuperado en buena medida entonces si le traslapamos diferentes conceptos también se guarda entropía y tiene dos aspectos uno que podemos pensar que una memoria suceptiva pueda realmente guardar dos imágenes diferentes con un buen grado de recuperación pero esto nos lleva a otra reflexión ¿qué pasa eso? ¿qué pasa entre lo simbólico y lo simbólico? y vamos a la definición de entropía la clásica de Shannon ¿qué es lo que nos dice la entropía de Shannon? la entropía de Shannon es una fórmula de promedio ¿el promedio de qué? pues este término log 2 de x de y representa la longitud del mensaje el mensaje tiene la probabilidad que es inversa a la probabilidad del evento eso es entonces este término de aquí en el fondo de Shannon representa la longitud del mensaje en bits que corresponde a la inversa de la probabilidad que el evento que ese mensaje reporta ocurre realmente en el mundo pero multiplicar un objeto que en este caso es la longitud del mensaje por su probabilidad ¿qué es? es un promedio entonces ¿qué representa la entropía de Shannon realmente? pues la longitud de Shannon es la longitud promedio del mensaje en el lenguaje que es un parámetro de optimización porque si yo quiero diseñar un canal de comunicación y sé cuál es la longitud del promedio del mensaje y cuántos mensajes van a pasar pues entonces me sirve para saber cuál es mi ancho de banda requerido entonces yo tengo una carretera que va de México a Querétaro y pienso no van a pasar puros tallos de 40 toneladas y la diseño para que pasen puros tallos de 40 toneladas pues tengo que hacer una carretera anchísima ¿no? mientras que si van a pasar tallos de 40 toneladas pero van a pasar para su identidad relativamente poco con respecto a los coches particulares entonces claro que si yo no tomo en cuenta la entropía digo no pues me voy al caso al seguro ¿no? mejor hago la carretera subentemente amplia pero eso me puede costar demasiado entonces la entropía y eso te dice cuál es el óptimo de qué tamaño tiene que ser mi ancho de balza para que mis mensajes pasen todos en el tiempo sin ningún interés ¿qué es un parámetro? entonces ¿qué hace la computación simbólica y qué hace la máquina de Turín cuando dice yo no soy irreversible? cuando dice yo no permito mi determinación y mi representación saco la entropía por eso no hay entropía en la máquina de Turín porque toda esta computación está determinada pero si estoy viendo que la entropía sube cuando estoy en la misma memoria guardando objetos que no están relacionados quiere decir que realmente no tomar en cuenta las relaciones entre los objetos o pensar que los objetos no están relacionados eso sube la entropía entonces es jugar a lo seguro pero con el costo correspondiente entonces la máquina de Turín y board diseño para tener propiedades de reversibilidad y determinación que son dispensables para el cómputo matemático y para el cómputo de sus bases de datos financieras porque no quieren que guarden dinero del banco y el banco diga ya no tienes tanto por la irreversibilidad de los procesos entonces eso es la hipótesis de diseño sobre la que se sienta el modelo de Turín por eso la computación simbólica sí cuando yo lo pienso de esa forma pero el precio es bastante alto y entonces tenemos la complejidad computacional ¿por qué? porque no estamos guardando las relaciones entre los objetos y perder esa información tiene un costo muy alto porque lo tenemos que hacer afuera y lo tenemos que informar de algunos entonces en base a estas reflexiones de hecho propongo un espacio en las computaciones que tome en cuenta por un lado el formato que va de lingüístico a la gramática hay muchos posibles formatos en este rango el formato lingüístico puro y el diagramático es completamente distribuido donde no hay ni siquiera una idea central de control y aquí de aquí para acá tenemos qué tan extensional la información es o qué tan intencional la información se modifica y creo que en este espacio entre los dos podemos educar los diferentes formatos computacionales los legales concretos los interpretos declarativos los algoritmos compilados que ya no son completamente intencionales o lenguajes de orden superior que también son completamente convencionales y acá en la parte diagramática tenemos tabla de granas figuras aquí tenemos las secciones diagramáticas que son el formato que estoy proponiendo que es equivalente a esta demostrativa y aquí las redes neuronales clásicas que no tienen un sistema de control pero en este rango donde están como si son reales redes con procesadores reales por aquí en medio tenemos las simulaciones en este espacio de aquí en medio pensamos que son estos objetos los que los seres humanos percibimos pero los simulamos en el formato de truco entonces tenemos las discusiones diagramáticas la misma red neuronales estándar una red neuronal se computa con una tabla es una tabla en la cual uno pone en la celda los pesos tengo tengo las entradas como argumentos de entrada las salidas en las columnas y en cada una de las celdas pongo los pesos la red neuronal es una computadora con una tabla pero la información está completamente intencional entonces está aquí en la parte intencional y de algoritmos y lo interesante es que este parámetro de la entropía va paralelo al parámetro que va relacionado con la información extencional con el dimensional si los objetos son concretos o están perfectamente determinados la entropía es cero pero si vamos subiendo en la indeterminación o por la abstracción la entropía va subiendo pero como en la máquina de Turing o en los lenguajes formales no tenemos entropía aquí lo que ocurre es que tenemos la jerarquía de Chomsky o tenemos el trade-off de no representation que te dice hasta aquí puedes llegar más atracción que no te la permito que es justamente donde la entropía si la tuviéramos representada cristianal te diría ya es demasiado descomplicada entonces resulta que de acuerdo con esto el no representation trade-off y la jerarquía de Chomsky son simplemente la manera como bota la entropía en las representaciones jurídicas porque no lo tenemos como parte de la teoría pero que te va a agarrar te va a agarrar porque la entropía es un fenómeno universal o sea todos los procesos son diversos perdón no son diversos todos los procesos son entrópicos en la vida abierta y la idealización de que no lo son se ambientalizaron todo en ese sentido sí creo que es una eliminación del modelo estándar entonces no lo estamos sacando porque lo que estamos diciendo es que hay un rango posible de módulos computacionales que tenden para dentro de la entropía donde simplemente la máquina de Turín es el extremo de la entropía no cuenta jugamos y decimos nos interesa la reversibilidad total nos interesa la determinación total entonces me sale caro pero yo no quiero entropía claro que ahí entro en los problemas de complejidad computacional que me gusta más entrarle pero a lo mejor si después se fueran altamente distribuidos y paralelos en muchos casos excepto por supuesto si estoy haciendo computación de ingeniería bueno un par de últimas reflexiones introducir una memoria asociativa tiene un efecto tremendamente grande en la cognición si vemos esto con una memoria asociativa vemos que es una representación subsimbólica de estas imágenes que están guardando que está a la par o es la dual de una representación simbólica y ustedes se preguntan bueno ¿cuál es la relación entre lo subsimbólico y lo simbólico en la computación? pues yo digo tiene que haber un layer de la cognición que para un lado vea la información de manera simbólica y para el otro la vea subsimbólica pero tiene que ser la misma información tiene que ser como las dos caras de la misma moneda porque si no hay una discontinuidad en la información porque si hay fenómenos que son subsimbólicos y hay fenómenos que son simbólicos y de hecho la parte de ser simbólico y no subsimbólico tiene que ver con qué tan declarativo es el lenguaje y qué tanto yo puedo ver la información de manera explícita si yo veo una frase de lenguaje natural que habla de formar completo o yo veo una imagen eso es representacional porque tengo un símbolo con el que estoy tratando ahora pero si mi información está codificada en un algoritmo o en una expresión lógica de orden superior o en una red de donar donde yo no tengo acceso al contenido sino simplemente veo orientada y la salida entonces la información es altamente intencional entonces cuando digo que no es representacional porque no la puedo yo hacer explícita y eso es lo que dice la hipótesis de representación del conocimiento y inteligencia artificial si hablas de una representación la información tiene que ser explícita con un conjunto de proposiciones que son esenciales y causales en la conducta que el mecanismo lleva acá entonces ser simbólico está de este lado para acá que es lo que yo puedo ver por símbolo ser no simbólico quiere decir que ya perdí la noción de simbólico y el contenido está ahí porque el algoritmo se corre la red neuronal corre o el algoritmo distribuido ustedes giran pues tienen información nada más que yo no la puedo verbalizar como una cuestión de mística entonces como diría Coslin o sea es que tan accesible y directo es la interpretación no es una cuestión de contenido entonces esto hace que si ustedes ponen una memoria asociativa en la cognición resulta que la memoria es un elemento fundamental de la cognición no solamente por el hecho de que piensen ustedes pensémonos sin memoria y yo creo que es muy claro por toda la investigación que ha habido y también por toda la intuición natural que la memoria humana y los animales de especies superiores con suficiente en una estructura simplemente desarrollada es asociativa eso yo creo que no hay ninguna duda de cualquier persona que es más o menos racional respecto a esto y la memoria estándar en la maquinación no es asociativa es raro es asociativa hay cosas ahí que se llaman asociativas pero son otras hay digamos trucos para sacar el maquinismo entonces si la memoria queda en el centro de la cognición es como una moneda que hace los procesos representacionales como es el enseñante del lenguaje los ve de manera simbólica pero los procesos de la percepción y la acción los ve de manera simbólica pero tiene que ser un veraz o cuando menos tiene que haber algo que haga eso entonces yo lo veo así como esta moneda de dos caras que tiene las dos vistas que presentan información de manera diferente por si entonces esto por supuesto tiene un impacto tremendo de inteligencia artificial y cognición nada voy a mencionarlo entre la reacción de los procesos simbólicos y simbólicos en el debate de las imágenes en el debate si hay imágenes en la cabeza de las proposiciones que ha dado lugar a una discusión filosófica inmensa por supuesto los que dicen que no hacen proposiciones son los que están de acuerdo que la imagen de Turín es el paradigma las representaciones proporcionales versos directas en inteligencia artificial las analogías y todo eso es el otro debate la noción de inferencia en memoria ¿cómo es posible que tengamos inferencia de lo que no somos conscientes? pues si se dan en memoria a nivel subsimbólico y de pronto asunto de la operación el contenido se exige de manera simbólica y eso es un importante en la aprendizaje de creatividad pues entonces claro que el aprendizaje tiene que ver con crear la memoria susceptiva la creatividad tiene que ver con sus productos también por eso los tipos de sistemas adaptivos inteligencia representaciones Rook o sea todos sistemas complejos en un día los sistemas agroalizantes son algoritmos que están distribuidos para hacer operaciones locales y de alguna manera alguien de externo la ve desde fuera y dice que es una organización global autoenergente etcétera sub simbólicas coordinadas por un tercer agente entonces o sea desde el punto de vista se ofrece una gran claridad a una gran cantidad de los sistemas y finalmente también en la distinción de que entendemos por computación artificial y por computación natural o sea la computación artificial es la computación que hacemos con la máquina de Turing estaba modelando el proceso de sumar de restar de multiplicar y diseñó el concepto de algoritmo y puso la máquina ideal más simple que tenía esas propiedades de conservatividad y de interpretación ahora con esa máquina construimos la tecnología computacional que nos da un poder grandísimo para la creación de maquinaria para la ciencia y la tecnología y corremos procesos computacionales que son normalmente modelos matemáticos que tienen una gran cantidad de cálculo que de otra manera no podríamos correr pero es una computación artificial y de ingeniería porque no lo hacemos de una manera natural los seres biológicos nosotros no podemos resolver las ecuaciones de optimización de combinatoria de algoritmos genéticos y frentes de pared y todas esas cosas con la cabeza tenemos que poner una máquina que le dé batería esa es una computación ingeniería y una computación artificial que hemos diseñado a lo que atiende el modelo de Turin con sus ventajas y con sus limitaciones pero no es la computación natural computación natural es que hacemos los seres biológicos con nuestros recursos naturales que es muy eficiente para que las cosas como hablar como ver como caminar que esos procesos informacionales que estoy llevando a cabo en tiempo real todo el tiempo que para mí son muy naturales y que definitivamente yo no puedo decir que tengo un algoritmo corriendo en mi cabeza que lo está llevando a cabo yo otra cosa que es mucho más plausible que sea un proceso altamente distribuido en alguna forma donde las unidades locales de la red participan en la representación de diversos contenidos trabajan de manera paralela y les permiten en tiempo real que son estos problemas informacionales esa es la computación natural entonces por eso cuando se habla de algoritmos genéticos y de FUS y de redes naturales muchas veces se habla de natural aludiendo a esta parte entonces lo que yo propongo es pensar en un modelo computacional integrado en donde simplemente se tengo una visión más amplia y coherente de todo el concepto de computabilidad sin tener que distinguir de esta manera tramitaria en las computaciones artificiales y naturales y el parámetro es la entropía entonces en la máquina de Turín no hay determinación entropía no es un término teórico de la máquina de Turín no hay computación y esto paradójicamente nos trae que la teoría de la computación y la teoría de la información se han divorciado lo cual es sorprendente porque el objeto fundamental de la computación son los precios de información pero al excluir a la entropía de los precios de información no estamos cuantificando la información que se está procesando entonces el modelo computacional por excelencia no cuantifica la información que procesa entonces pues hay que casarlas de hecho para mí es sorprendente porque miren Turing diseñó la teoría de 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 la información trabajaron juntos se conocían la primera máquina de ajedrez Turing la diseñó Chano lo implementó Chano trabajó muchísimo fue muy influyente el estudio del workshop de Tarmu con el silenitor de la teoría artificial y sin embargo a la fecha realmente no ha habido una integración teórica de la teoría 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 yo creo por estas cosas que estoy asumiendo entonces introducir la etropía de formato extiende la teoría de la teoría de la teoría de la teoría de la teoría y introducir una armonia entrópica una mejora iniciativa entrópica me parece que provee un marco teórico unificado para integrar de manera clara a la computación natural o tan menos coherente a la computación natural y la computación artificial por supuesto esto que estoy poniendo es una propuesta que yo sé que es altamente polémica y que tiene que verificarse empíricamente a través de la experimentación y la modelación yo simplemente aquí lo quiero exponer sobre los modelos y mostrarles un mecanismo que en particular satisface estos requisitos básicamente no determinación no reversible entrópica que funciona como una buena iniciativa y que para los experimentos preliminares que le mostré es espectacularmente buena en sus resultados sin usar las aplicaciones entonces pues esto se me platican y les agradezco mucho gusto atención a sus comentarios y sus preguntas pues aquí estaré si es presentable para los estudiantes muchas gracias en lo que expones de de que ya no ha sido el clasificador me pregunto entonces que significa el mejor clasificador en tu esquema deberían ser símbolos relacionados y hasta cuando dirías que es la mejor pero lo que digo es que o sea hay una interpretación muy directa para entrenar a la percepción que es la parte de las redes comunicacionales pues había que hacer back propagation y decirle cuáles eran las categorías entonces pusimos a la red neuronal completamente conectada simplemente para clasificar y entonces pero ya agarramos las capas preliminares y quitamos ya la parte de esa precisamente la modosetiva que no hace ninguna clasificación es nada más operaciones de abstracción y de reducción y de hecho para este experimento no se tiene que ser la reducción completa simplemente con checar la condición de aplicabilidad de la reducción que es la inclusión o sea la la implicación material que es la inclusión de lo que recordaba la memoria a celda por celda es suficiente porque nada más lo quiere saber si el recuerdo está donde está por la función entonces en el sentido porque ese criterio clasificador pues es que ya no hay un algoritmo que haga un clustering no hay nada de eso es simplemente el formato te da y la computación de la función característica te dice si está o no está entonces eso es interesante porque o sea lo que cuando tú tienes técnicas de clasificación lo que estás haciendo de alguna manera es partir el espacio entre entre regiones de alguna forma muy general depende del formalismo que a ti te guste y ahí haces todos tus trucos y tus rayas y tus planos y tu dirección de dependencia de edad y todas esas cosas que los del bachillerano les encanta aplicar y que sirven para todos ¿no? ok bueno pues aquí lo quitamos lo quitamos porque quien hace ese trabajo es directamente el estructural o sea no hay un algoritmo de clasificación lo que tiene que haber son buenas características de hecho hicimos un experimento preliminar sin redes neuronales de hecho hicimos un experimento mapeando directamente haciendo los la entrada que fueran los 28 por 28 píxeles con su nivel de intensidad era la entrada directamente de la humanidad asociativa sin nada o sea digamos tomar bruto el woofer de píxeles y extraerlo y luego tratar de reducirlo y salió no tan mal o sea hizo algo o sea no estaba bueno no era para presentarse con resultados así actuales pero pero si estaba haciendo un nivel de clasificación básico lo cual o sea nos sorprendió porque no había nada pero dijimos bueno pero si no va a funcionar tampoco porque necesitamos buenos fichos entonces dijimos bueno pues cuál es el experimento más simple que nos podemos imaginar entonces pues está esta base de datos de dígitos la LQ y está todo y pues en 15 días hizo un pequeño experimento entonces son 625 fichos que son buenos porque dan cierta discriminación son muy abstractos nadie sabe qué significa pero tú mapeas los fichos y de alguna manera la percepción tiene que hacer algo así o sea la información que nos viene bruta que estamos por los sentidos y que viene de las horas primarias de la corteza cerebral que viene de propiedad de retinotópicas pues se tienen que mapear de una manera muy abstracta a una estructura más profunda de una secundaria especial entonces eso de alguna manera tiene que haber un entrenamiento ahí hay un algoritmo que dice tienes buenos fichos si no son buenos fichos entonces no vas a guardar nada es decir cuando tú vas a guardar algo en la memoria objetiva ya tienes que tener una estructura de ese tipo de conceptos que vas a guardar y eso es lo que hace la parte de la percepción pero luego decís pero yo voy a guardar los fichos y después voy a crear clústeres y después veo como los parto para que se me den ver es lo que van a hacer entonces en ese sentido esto digamos marca un poquito de distancia con respecto al machine learning que es tan popular hoy en día que no es tan natural que sea popular hoy en día porque no todo puede ser machine learning no todos los problemas en el mundo son clasificación o sea clasificación es una cosa súper importante pero no puede reducir el número de la computación del machine learning entonces no sé si quisiéramos eso después tu pregunta gracias bueno ha sido sorprendente para mí tu plática y realmente pues como que se requiere valor para como dices por ahí ponerse con salzón a las patadas es más divertido es más divertido además efectivamente digo pues al final de tantas lo que hace la máquina es una simplificación útil una simplificación muy práctica como lo hacen la mayoría de las teorías matemáticas entonces es cosa al final de la disciplina matemática para hacer la computación como la que nos hace y entonces esa parte de la disciplina pero no toma en cuenta la parte de entropía que está dividida por Schammer ahora yo no entendí la parte crucial de lo que estabas haciendo solamente me quedé con la idea me parece interesante pero entonces digamos mi pregunta aquí concretita es bueno y te felicito por esa gracia por ese valor por supuesto no es trivial en un mundo donde la burocracia te dice sé productivo y no andes de teodoxo entonces eso eso da mucho gusto pero entonces ¿qué pasa con la definición de los autómatas no deterministas que prendió la teoría digamos porque por ahí tú yo sé que hay otra ahí están los deterministas pero también están los no deterministas y de hecho cuando se traten de poner agentes autónomos bueno pues el mejor o uno es el de los autómatas no deterministas pero la función en la teoría de los autómatos y lenguajes formales no es la misma noción de determinismo o sea en ambas se asume que las representaciones están perfectamente determinadas el no determinismo tiene que ver nada más con el proceso de búsqueda básicamente por ejemplo a la hora de parciar tienes dos interpretaciones no deterministas por cuáles entonces lo puedes pensar que van los autómatos en paralelo o puedes pensar que tienes una máquina que va construyendo un árbol y lo van realizando o incluso también que es completamente probabilístico cuál trayectoria tienes pero es un determinismo en ese sentido de qué cuál es el siguiente paso que tengo que hacer en esta operación ya tengo un símbolo estoy leyendo un símbolo en la máquina y mi tabla de estados me dice para este símbolo en este estado hay esta movida y esta movida ese es el no determinismo de la máquina de Turing y de los mejores colmales pero no es un determinismo fundamental que se refiera a los símbolos del formato a quien pertenece por esta noción de determinismo de hecho esta noción de determinismo yo no la he visto antes en la literatura planteada de esta forma de no determinismo la indeterminación del sentido o sea sí está está implícitamente cualquier libro de 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 neuronales de 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 todos ellos te dice una representación distribuida la computación está distribuida entre las diferentes unidades o sea no una representación distribuida no asume la metáfora de la cajonera de Turing de que la unidad computacional es una y está mantida en un cajón ya en frames sean marcos este 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 conceptuales sean objetos y lenguajes conectados a objetos es un objeto que se compone de objetos más simples y lo agarras y lo pones sin nada eso está implícito en la teoría de este de de la computación simbólica y las redes neuronales y los otros distribuidos no tienen esa propiedad está distribuida pero dicho como yo lo digo es decir lo que está pasando es que no está perfectamente determinado a quien pertenece el símbolo esa noción yo no la he escuchado antes pero pero no la podrías modelar con un automata no determinista no porque o sea según yo sí ah bueno según yo sí y efectivamente el automata no determinista si te empieza a meter ya una entropía digo te estoy hablando así algo te pregunto pero ok bueno pero entonces estamos de hecho lo que tú puntes va hacia mi favor porque dices incluso la máquina de tu link puede incluir la entropía la no determinista si lo ves desde ese punto de vista como tú estás diciendo o sea tengo que pensarlo pero yo creo que sí tengo razón o sea que ese determinismo sea la misma forma determinista desde el punto de vista también ok porque si hay una abstracción de aquí tiene razón o sea hay una abstracción pero es una manera diferente de ponerla pero de cualquier manera en todo caso es lo mismo no está incluido esta noticia en ningún proceso pero la complejidad también aumenta lo que decía sí porque lo que pasa es que ya no lo puedes paralizar de esta manera porque aquí el punto es esto o sea que si lo pones las operaciones sí son completamente paralizables porque ya no depende de un contenido de las estructuras de las partes sino depende de que el proceso está realmente distribuido en diferentes homilidades de manera completamente arbitrable entonces la computación queda completamente distribuida y solamente digamos un observador de cero entiende el contenido de manera contrariente lo cual o sea si lo que dices hay esta linealización del proceso en cualquier punto no está distribuido si es lo determinista está distribuido no porque tienes una máquina que sería o sea si tú tienes una máquina determinista tú dices tengo este símbolo tengo en la máquina hay en este símbolo en este estado movida A y movida B entonces sigo las dos o una o hago una estrategia o haciendo probabilidades en el sentido que tú dices pero tienes que llevar toda la computación si es paralelo toda la computación a partir del momento y desarrollas estos árboles inmensos o sea no sales de la linealidad de la máquina porque además también la actividad de la información también tiene un componente de expresarse en términos probabilísticos sí claro sí no pero o sea lo que pasa es que sí o sea que la probabilidad sea una herramienta de la información no quiere decir que el concepto de probabilidad sea igual al proceso de indeterminación no lo está o sea porque la noción de información de Chalamet es una noción de indeterminación o sea que utiliza una función de distribución de probabilidad para los mensajes es una cosa pero ahí la probabilidad está ayudando a medir un fenómeno que es la indeterminación pero la indeterminación y la probabilidad son conceptos diferentes indeterminación desde el punto de vista tiene que ver con la información que es el concepto de la indeterminación de la indeterminación se me fue a ver si me quedo ahorita se me fue, iba a decirte otra cosa más bueno pues la vamos a dejar aquí porque ya estamos un poquito atrasados entonces muchas gracias